Narina 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 Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Narina Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Narina Yo no te pido la luna Solo te pido El momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos Tú y yo al hacer El amor Correr en contra del viento Conocer Todos tus sentimientos Sin nada Los cuerpos entrelazados Esperemos Todos los inviernos Sin nada Bésame Y en mis labios Hallarás calor Nah Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Nah Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nah Yo no te pido la luna Solo te pido el momento No te pido la luna De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que Temos Tú y yo Hacer El amor Nah Yo no te pido la luna Nah Solo quiero tenerte muy cerca de mi Nah Yo no te pido la luna Nah Solo quiero entregarme Para siempre atingar